Primero, no es cierto lo que está diciendo. Nunca yo le dije que no entraba en planes, estando en Cruz Azul. Nunca le dije que tenía un equipo para él, en la MLS. No es cierto. Aquí no se le dijo que no entraba en planes por un tema de gustos. Aquí era el cupo de extranjeros. Y teníamos que decidir en qué posición estaba sobre cupo. Había sobre cupo. Y en la posición de los defensas era donde había sobre cupo de extranjeros. Y fue por eso la decisión, no solamente mía, ni únicamente mía, sino que fue hablada con varias reuniones que tuvimos con la directiva, porque no teníamos totalmente definido el tema con respecto al reglamento, por el tema de federación, por el tema del reglamento, que fue solamente por eso. Porque si no hubiera sido por el reglamento, Igor seguía en el equipo que se tomó esa decisión. No fue un gusto, ni porque a mí se me encantara, o porque yo tengo algún tipo de mala comunicación. No tuve, jamás tuve nada con Igor de una mala comunicación, ni nada. Nunca fue un trato cordial, siempre. Inclusive, se le dio un trato excelente cuando se quedó, que se le notificó que no continuaba en el club, que era el que iba a ser dado de baja por el tema del reglamento. Y se le dio la atención hasta el último día, se le buscó equipo por todos lados siempre, por parte de la directiva, que Conce no es yo, no es mi función buscarle equipo a ningún jugador. La directiva le buscó equipo por todos lados y él siempre no respondió con una negativa, hasta que apareció la de América, que también fue por parte de la directiva, y que él aceptó. Entonces, eso fue hasta el último momento. Hasta el último día, se le dio la atención en lo que correspondía a nosotros, como parte mía y de cuerpo técnico, darle la atención. Porque siempre dijimos que él tenía que estar bien físicamente y futurísticamente, porque el día de mañana, a donde vaya, tiene que responder y tiene que andar bien. Y eso fue la comunicación que siempre tuvimos con él. Positiva y dándole siempre para adelante. No entiendo por qué. Él, a lo mejor, entendió mal si en algún momento, alguna conversación o algo, yo les di a entender que no me gustaba o que no entraba en planes por mi gusto, no da nada que ver, no es pura. La salida del jugador chileno, ¿qué tenían que hacer con los extranjeros? ¿Te sorprenden las palabras del técnico, Chuy? No, me sorprende a mí que Igor Lichnowski siga hablando y siga abriendo la boca. Eso es lo que me sorprende, porque Tigre, la verdad, se portó muy cordial con el jugador chileno. Le dio todas las facilidades, lo aguantó, le abrió las instalaciones para que él siguiera preparándose, entrenando. Yo creo que se comportaron como unos verdaderos caballeros con el jugador porque lo que menos tienes que hacer después de que una institución te dio de comer a ti y a tu familia, que además te dio todas las facilidades para que te acomodaras con el América, es callarte la boquita y ponerte a jugar porque la vida y el fútbol, como tal, da muchas vueltas. Yo creo que, Igor, cualquier cosa se cierra una puerta muy grande con Tigres y creo que Siboldi contesta como es. No creo que haya entrado más en polémica, solamente lo más fuerte que le dijo es llamarlo mentiroso, que está diciendo mentiras. Aldo, pero fíjate que aquí deja en claro, yo sé que este tema es un poco complicado para el diablo como futbolista, pero aquí deja en claro, Igor, independientemente de si tiene calidad o no dentro del terreno de juego, que para mí no es un jugador elite, que es una mala persona, o sea, que es un tipo que no es agradecido con una institución que lo aguantó. A nosotros nos atacó y mucha gente pensó que era, ah, es que este chico está descubriendo, le está diciendo sus verdades por primera vez a la gente de deportes, de Canal 6 o de RGL Deportiva, pero ella ataca a su exentrenador, o sea, ves como perro no come perro y él sí se está dejando caer. ¿Y esto qué hace Siboldi? Porque Siboldi se puede haber callado también. Le responda porque sabe que es una mala persona, o sea, porque sabe que no es correcto lo que está diciendo de persona. Pero ¿sabes qué? Mira, yo ahí como jugador, es normal que el jugador piense así, ¿por qué? Porque a él ya lo vivió Cruz Azul. Pero seguramente lo dijeron, diablo, y le hablaron claro. Pero él cuando llega a Cruz Azul dice, yo me voy a Arabia, dice, porque llega este cuerpo técnico. El mismo cuerpo técnico que hoy está en Tigre llegó y yo me fui. Entonces él después que lo tenga nuevamente y que nuevamente salga, pues tú qué piensas como jugador, pues a mí este técnico no me quiere. Pero está muy bien que no lo... O sea, Robert también está siendo muy sincero. Pero Robert dice, la decisión no fue solamente mía. Ahí yo, mira, yo ahí no comparto un poco. A lo mejor la decisión la tienen que tomar como técnico, ¿no? Yo como directivo le pregunto, Robert, este es el equipo, hay que sacar a un extranjero. ¿Cuál tú crees? Igor. Igor. Yo te respaldo como directivo. Las decisiones de Robert. Sí. Ahora, de los cinco centrales que tiene Tigres, cinco centrales, tres son extranjeros. Con él. Es correcto. Fue la mejor decisión. Pero ahí estaba, diablo. Fue la mejor decisión. ¿Qué ganas tú si estás siendo titular con el América? Si ya la vuelta o la vida te dio otra oportunidad deportivamente hablando, ¿qué ganas tú sacando temas de tu anterior equipo? Ya dale carpetazo, no te cierres una puerta. ¿Para qué se cierran las puertas de Tigres? ¿Sabes dónde lo veo, Aldo? Pero también es un tema de inmadurez, ¿no? Es un chico que todavía no sabe manejar, me parece, sus emociones, sigue avanzando en su carrera y esto le va a costar. Porque sabe cualquier otra directiva lo difícil que es un jugador en el manejo con los medios o en temas sensibles. Es correcto. Chuy, es que él tiene un problema. Cuando no eres del gusto. Espérame, perdón, diablo. Es que él tiene un problema, Igor Lichinovsky. El problema de Igor Lichinovsky es que el pobrecito necesita tener atención. O sea, él busca como del lugar que alguien lo vea, que alguien lo escuche. Que hacía unos programas el domingo a la noche que Nahuel, de buena onda, le seguía el juego. Pero eso era falta de un punto deportista. Un protagonismo que es negativo, es negativo para el jugador. A mí me parece que esto no le favorece porque habla ya que seas campeón. Con el América no ha logrado nada. Aunque ha venido siendo titular y ha venido incluso anotando algunos goles. Esto no lo, digamos, lo aísla de que vaya a cometer algún error que la liguilla en el América. Si no eres campeón, ahí sí, para que veas, es un fracaso. Y se borra todo un error con 17 jornadas buenas. Por eso ahorita concéntrate en tu torneo con el América porque quizás esta Tigres pueda ser un rival para el América. Y que te quite y te frustre la posibilidad de ser campeón. Y que todo esto que ha venido construyendo, porque en América cayó muy bien. Eso lo tenemos que decir. Se puede caer también a pedazos de repente con un fracaso. Una lástima lo del jugador chileno. Vamos a la pausa. Ya volvemos con Fútbol del Día. Hoy en el Fútbol del Día los saludo con mucho gusto desde el Estadio Universitario. Donde Tigres continúa con su preparación para enfrentar este sábado a las Águilas del América. Partido que cierra el torneo regular en donde Tigres buscará el triunfo para alargar el invicto de Robert Dante Ciboldi. De trece partidos al frente del equipo aquí en el Estadio Universitario. Pero además tratar de buscar, quedar lo más alto posible en la tabla de posiciones de cara a lo que es la liguilla. Hoy habló precisamente el técnico de Tigres, Robert Dante Ciboldi. Que menciona, decidió o no decidió ya guardarse a Nahuel Guzmán, a Diego Lainez y Sebastián Córdoba. Por el tema de las tarjetas para este partido contra el América. Vamos a escuchar al técnico de los Tigres. Sí, siempre estamos tratando de cuidarlo. No solamente en las tarjetas, sino hasta en todo lo que respecta a lo físico, las lesiones, todo. En este caso vamos a esperar hasta el último día a tomar la determinación. Hay las palabras del técnico uruguayo que también dijo, no le quiere fallar a la afición. No siente presión por quedar bicampeón, por lograr este bicampeonato y no se siente obligado. Pero sí, dejó muy claro que no le quiere fallar. A los incomparables vamos a escuchar a Robert Dante Ciboldi. La verdad no. Me siento con el deseo. Me siento con la ilusión. Me siento con el deseo de no fallear a la gente. Me encantaría poderlo lograr porque este grupo es sensacional. Me siento, como siempre lo he dicho y lo voy a decir, me siento un privilegiado estar al frente de este equipo. Lo vemos en ellos que tienen una gran ilusión y un deseo muy grande de poder, porque está latente la posibilidad de conseguir ese logro que de repente le falta a esta institución. Y que vienen de los logros esos que han tenido de cinco campeonatos, quizás redondear su carrera en el club, logrando mi campeonato, sería espectacular y sensacional. Ahí las palabras de Robert Dante Ciboldi, quien también hoy repitió en el ensayo táctico lo que hizo el día de ayer. En el arco estuvo Carlos Felipe Rodríguez, una línea de tres centrales con Guido Pizarro, Diego Reyes y Samir Caetano. Los carrileros Javier Aquino y Jesús Angulo en medio campo. Rafael Carioca acompañado de Fernando Gorriarán y Luis Quiñones. Mientras que adelante estuvieron Ociel Herrera como media punta y André Pierre Guiñá como el eje del ataque. Así es que Tigres preparado para el partido contra el América, todavía falta un entrenamiento. Y aunque Robert Dante Ciboldi dice que hasta el último momento decidirá si se guarda o no a los jugadores con riesgo de amarillas, es prácticamente un hecho que no serían tomados en cuenta para este encuentro ante el líder del fútbol mexicano.